Hoy te ruego mi señor Hoy te ruego mi señor Purifica mi interior Con hisopo límpiame En tu fuente lávame Ahora lléname de ti Fluye más y más en mí De mi boca brotarán alabanza y gratitud Y sincera adoración Hoy con toda libertad Te doy toda exaltación Reconozco tu bondad Eres tú mi bendición Soy feliz gracias a ti Tengo todo en tu amor Escuchaste mi clamor Que me lo eres Mi Jesús Hoy te ruego mi señor Purifica mi interior Con hisopo límpiame En tu fuente lávame En tu fuente lávame Ahora lléname de ti Fluye más y más en mí Fluye más y más en mí Para mí Para mí Jesús Hoy con toda libertad Te doy toda exaltación Reconozco tu bondad Reconozco tu bondad Reconozco tu bondad Eres tú mi bendición Soy feliz gracias a ti Tengo todo en tu amor Escuchaste mi clamor Que bueno eres mi Jesús Soy feliz gracias a ti Tengo todo en tu amor Escuchaste mi clamor Que bueno eres mi Jesús Conozco tu bondad Conozco tu bondad Conozco tu bondad